A bailar, a bailar Baila, a bailar, goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás Baila, a bailar, goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás A bailar y a gozar, colgado Cargadal Llegaron los rancheros con este ritmo muy popular Lo baila toda la gente allá en el campo y en la ciudad Agarra ya a tu pareja, ven a la pista, ven a bailar Que ya comenzó la fiesta de amanecida de aquí pa' allá Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta zumbia nunca pararás Y siga, cuña Y siga, cuña A bailar a bailar así Y como dice Con lado, a tal lado Y con las palmas arriba Y como dice Baila, 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 goza, goza, goza Que con esta cumbia nunca pararás Y siga, cuña Baila, 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 baila Mi vida Si tú me lo pides Baila, 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 baila Para que bailes Baila, 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 baila Si tú me lo pides Si tú me lo pides Esta misma noche Yo me entrego a ti Yo te haré feliz Yo te haré gustar Te haré disfrutar Porque para siempre serás mi amor Porque para siempre serás mi amor Serás mi vida Yo te haré feliz Yo te haré gozar Te haré disfrutar Porque para siempre serás mi amor Serás mi vida Yo te haré feliz Yo te haré gozar Te haré disfrutar Porque para siempre serás mi amor Serás mi vida Yo te haré feliz Yo te haré gozar Te haré disfrutar Porque para siempre serás mi amor Serás mi vida Y yo te haré gozar Y a seguir bailando Con el dedo Catalán Así Esta noche Esta noche yo me voy Manejando mi camión Me voy por la carretera Ahí mi amor me espera Voy cerca de un mirador Te voy a llevar conmigo Aquí en mi nido de amor Y en un alto del camino Te entrego mi corazón Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Ven súbete a mi camión Y en un alto del camino Te entrego mi corazón En la litera Nos curamos amor En la litera Nos amamos los dos En la litera Ahí de todo pasó En la litera Hicimos el amor Eso Eso A seguir bailando Así Baila, baila, baila Para todos los camioneros Esta noche yo me voy Manejando mi camión Me voy por la carretera Ahí mi amor me espera Muy cerca de un mirador Te voy a llevar conmigo Aquí en mi nido de amor Y en un alto del camino Te entrego mi corazón Te voy a llevar conmigo Ven súbete a mi camión Y en un alto del camino Te entrego mi corazón En la litera Nos curamos amor En la litera Nos amamos los dos En la litera Ahí de todo pasó En la litera Hicimos el amor En la litera Nos curamos amor En la litera Nos amamos los dos En la litera Ahí de todo pasó En la litera Hicimos el amor En la litera Y a seguir bailando La vaca blanca Siempre tuvo un toro La vaca blanca Siempre tuvo un odio La vaca blanca La vaca blanca Número tres La bailaron Mis abuelos Y la carta Número tres Todavía la están bailando Y la carta Número tres Es una cumbia sabrosa Y la carta Número tres Es la que le gustan Es la que le gusta Es la que le gusta Es la que le gusta suerte Y sigue Sigue la cumbia ¡Use! Y esto Sí Y ese animalito lo bailaba el mundo entero, se cansó de jugar, se cansó de correr, ahora le gusta mirar, ahora le gusta mirar Y ese animalito lo bailaba el mundo entero, se cansó de jugar, se cansó de correr, ahora le gusta mirar, ahora le gusta mirar Sigue, 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 sigue bailando Para todas las morenas Morena de quince años, ahora sí que está mayor Pero está como el vino, con el tiempo está mejor Morena de quince años, ahora sí que está mayor Pero está como el vino, con el tiempo está mejor Damas y caballeros, qué lindos son los recuerdos Canciones que todavía alegran el corazón Y este es un homenaje a todos los artistas Que la música ranchera siga siendo la mejor Damas y caballeros, qué lindos son los recuerdos Canciones que todavía alegran el corazón Y este es un homenaje a todos los artistas Que la música ranchera siga siendo la primera 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 Siga siendo la primera, siga siendo la primera Siga siendo la primera Sigan ritmos y la cumbia ranchera con la lobo catalán Y con las palmas arriba, 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 arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba La palma es arriba, la palma es arriba Así A bailar, a bailar Y en esta fiesta nadie se queda sentado Al ritmo de La Luz Catalán Que comience la fiesta y que salga a bailar La gorda y la flaca, buena pa' gozar La cuica y la rica, también a bailar La linda y la fea, buena pa' gozar Le gusta el meneo que es muy sabroso Pa' un lado y pa'l otro, con mucho sabor No mire, compale, y vaya a bailar Aquí en esta fiesta se viene a gozar Lo baila la chica, lo baila la grande Lo baila el chico, lo baila el más grande Lo baila tu amiga, lo baila tu amante Lo baila el correo, también mandoneado Y toda la soltera con la palma es arriba La palma es arriba, la palma es arriba Y toda la soltera con la palma es arriba La palma es arriba, la palma es arriba Que comience la fiesta y que salga a bailar La gorda y la flaca, buena pa' gozar La cuica y la rica, también a bailar La linda y la fea, buena pa' gozar Le gusta el meneo que es muy sabroso Pa' un lado y pa'l otro, con mucho sabor No mire, compale, y vaya a bailar Aquí en esta fiesta se viene a gozar Lo baila la chica, lo baila la grande Lo baila el chico, lo baila el más grande Lo baila tu amiga, lo baila tu amante Lo baila el correo, también mandoneado Y toda la soltera con la palma es arriba Y toda la soltera con la palma es arriba Mandoneado, 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 mandoneado Que comience la fiesta y que salga a bailar La gorda y la flaca, buena pa' gozar La cuica y la rica, también a bailar La linda y la fea, buena pa' gozar Le gusta el meneo que es muy sabroso Pa' un lado y pa'l otro, con mucho sabor No mire, compale, y vaya a bailar Aquí en esta fiesta se viene a gozar Lo baila la chica, lo baila la grande Lo baila el chico, lo baila el más grande Lo baila tu amiga, lo baila tu amante Lo baila el correo, también mandoneado Y a seguir bailando con la loca, talán Y los que tienen cero Que levanten la mano Que comience la fiesta y que salga a bailar La gorda y la flaca, buena pa' gozar La cuica y la rica, también a bailar La linda y la fea, buena pa' gozar Le gusta el meneo que es muy sabroso Pa' un lado y pa'l otro, con mucho sabor No mire, compale, y vaya a bailar Aquí en esta fiesta se viene a gozar Lo baila la chica, lo baila la grande Lo baila el chico, lo baila el más grande Lo baila tu amiga, lo baila tu amante Lo baila el correo, también mandoneado Y donde está la caspa de todas las mujeres Que se mandan sola Que se mandan sola Que se mandan sola Y sigue la chica, compita A gozar, a gozar, a gozar bad, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar… Fuiste mía en mis sueños, muy profundo, muy adentro Soñaba que te besaba y te adoraba locamente Y paseamos de la mano como dos enamorados Como locos, sin sentidos y besos de pasión Esta noche voy a verte, a decirte lo que siento Que aunque solo fuera un sueño, puedo hacerte feliz Yo te juro que conmigo, no sabrás lo que es llorar Que solo reír, solo en la vida hacerte feliz Llora Corleón, llora Fuiste mía en mis sueños, muy profundo, muy adentro Soñaba que te besaba y te adoraba locamente Y paseamos de la mano como dos enamorados Como locos, sin sentidos y besos de pasión Esta noche voy a verte, a decirte lo que siento Que aunque solo fuera un sueño, puedo hacerte muy feliz Yo te juro que conmigo, no sabrás lo que es llorar Que solo será felicidad Ven, aquí estoy, solo para ti mi amor Ven, aquí estoy, pa' que aproveches mi cuerpo Ven, que ya no aguanto más pasar un día sin ti Que ya no sea un sueño, que esté abierta la ventana Que por ahí yo entraré Fuiste mía en mis sueños Muy profundo, muy profundo, muy adentro Soñaba que te besaba y te adoraba locamente Y paseamos por la playa como dos enamorados Como locos, sin sentido y besos de pasión Esta noche voy a verte, a decirte lo que siento Que aunque solo fuera un sueño, puedo hacerte feliz Yo te juro que conmigo, no sabrás lo que es llorar Solo reír y solo en la vida hacerte feliz Viste mía en mis sueños Muy profundo, muy adentro, soñaba que te besaba y te adoraba locamente Y paseamos de la mano como dos enamorados Como locos, sin sentido y besos de pasión Esta noche voy a verte, a decirte lo que siento Que aunque solo fuera un sueño, puedo hacerte muy feliz Yo te juro que conmigo, no sabrás lo que es llorar Que solo será felicidad Ven, aquí estoy, solo para ti mi amor Ven, aquí estoy, pa' que aproveches mi cuerpo Ven, que ya no aguanto más pasar un día sin ti Mi vida, que ya no sea un sueño Deja abierta la ventana que por ahí yo entraré Que ya no sea un sueño Que ya no sea un sueño Deja abierta la ventana que por ahí yo entraré Que ya no sea un sueño Que ya no sea un sueño Deja abierta la ventana que por ahí yo entraré Cacerolazo suena Cacerolazo gente Así la voz del pueblo ya se tiene que escuchar Cacerolazo escucha Góvenes dan la lucha Famillas en la calle que muy fuerte hacen sonar Cacerolazo abrazo Cacerolazo beso Unidos de la mano así todo avanzará Cacerolazo todos, no quiero más violencia Solo quiero que vuelvan los que fueron a marchar Nos robaron el agua, nos quitaron la tierra Nos robaron el suelo, nos quitaron la luz Chile ya despertó, ya no quiero violencia Yo no soy delincuente, quiero un Chile con paz Muchas leyes no sirven, leyes para servirse Mucha desigualdad Aquí en mi país esto tiene que cambiar Chile ya despertó, ya no quiero violencia Yo no soy delincuente, quiero un Chile con paz Y que se sienta El cacerolazo Cacerolazo suena, cacerolazo gente Así la voz del pueblo ya se tiene que escuchar Cacerolazo escucha Jóvenes dan la lucha, jóvenes dan la lucha Familias en la calle que muy fuerte hacen sonar Cacerolazo abrazo, cacerolazo beso Unidos de la mano así todo avanzará Cacerolazo todos, no quiero más violencia Solo quiero que vuelvan los que fueron a marchar Nos robaron el agua, nos quitaron la tierra Nos robaron el sueldo, nos quitaron la luz Chile ya despertó, ya no quiero violencia Yo no soy delincuente, porque todos queremos un Chile mejor Muchas leyes no sirven, leyes para servirse Mucha desigualdad, aquí en mi país esto tiene que cambiar Chile ya despertó, ya no quiero violencia Yo no soy delincuente, pero un Chile con paz Por la paz de Chile y el cacerolazo Como olvidar tanta pasión Y cuantas veces terminamos Muchas veces discutimos Sin razón y sin sentido Y en el fondo nos queremos Nuestra cama espera abierta Nuestro amor es una fiesta Amarte una y otra vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón Amarte una y otra vez Amarte una y otra vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón ¿Cómo dejar de amarte más? ¿Cómo dejar de amarte más? Yo te entiendo Solo te sigo queriendo Para demostrar cariño No hace falta un gran regalo Solo estar a tu lado Amarte una y otra vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón Amarte una y otra vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón Amar tu cuerpo de mujer Amar tu cuerpo de mujer El patrullero No murió en el combate Son cosas del destino Iba a rumbo al trabajo Pero se fue pa'l cielo Venía desde el sur Cumiendo su deber Pues muchos me recuerdan Que fue un gran compañero Patrulla desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 12-29 En la 24 se le ve llegar con gorra y uniforme Dicen sus compañeros de noche oyen sus pasos ¿Será que no está ausente? Es su alma que patrulla cuidando a mucha gente Cuentando que su rutita está haciendo milagros Patrulla su mensaje si vas con devoción Si un santo ha de ser, si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 12-29 Hasta que una mañana, el 16 de junio del año 2006 Perdió la vida a los 26 años de edad Dejó un hijito de 5 años que solo dice que su papá está en el cielo Y su doña que aún lo espera Desde Melipilla a la entrada del Paico Por la carretera se encuentra la rutita Si vas a saludarle, pues toca la bocina Y él te recordará Y es que él te cuidará Que vayas muy alerta Que vayas con cuidado No fuerces al destino Pues sigue tu camino Patrulla desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 12-29 Martín se llamaba Amigo de los amigos que nos dedican a esta canción Un cigarro en la boca y en la mano Una copa de vino Es el patrullero 12-29 Y las palmas arriba 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 Todo el mundo con las palmas arriba Saludamos esta noche a los simpatizantes de Universidad de Chile A la gente de San Antonio A la gente de San Antonio A la gente de Talaganda Chihuayante A la gente de Colo Colo Saltando 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 Todo Saltando Saltando Y como dice todo el mundo La pista La pista La pista Cumbia Salta Y la vuelta La vuelta La vuelta Hey Hey Esta sigue Son buenas Cumbia Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y anoche me la comí Buena, 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 buena Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para contraír matrimonio Con un torito pintado que lo llamaban Antonio Ella me pidió permiso para contraír matrimonio Porque la gente decía que ese toro es un... ¿Cómo dice él? Ay, 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 ay La vaca blanca cuando subió ¿Cómo dice? Ay, ay, ay Que sinvergüenza se la es la soltera Ay, ay, ay La pobre vaca cuando subió soltero Ay, 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 ay El baterista se la comió Y con las palmas arriba Ay, 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 ay Y el grito de la soltera Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y una vaca colorada Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca chiquitarrista Anoche se la comió Estaba comprometida Estaba comprometida Con un torito de sociedad Ella me pidió permiso para contraír matrimonio Con un torito pintado Que lo llamaban Antonio Ella me pidió permiso para contraír matrimonio Porque la gente decía Y ese es todo Ay, ay, ay La vaca blanca cuando subió Ay, ay, ay Sinvergüenza se la llevó Ay, ay, ay La pobre vaca que le doyó Oiga Ay, ay, ay El guitarrista se la llevó Y con las palmas arriba Ey, 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 ey Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y las palmas arriba Acelera 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 La mujer es soltera Que levanten la mano Los hombres solteros Entonces Se van a juntar Los solteros Con las solteras Y dice Bailando de a dos Bailando de a dos Bailando de a dos Bailando de a dos Si no se conocen No importa Todo el mundo A bailar a la pista Eso dice Bailando de a dos Bailando de a dos Bailando de a dos Que levanten la mano Los que están solos Que levanten la mano Los que están solos Y dice Bailando de a tres Bailando de a tres De a tres, bailando de a tres 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 Y atención dice, bailando de a cuatro Bailando de a cuatro, de a cuatro Bailando 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 de a cuatro Atención, atención Bailando de a cinco 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 Ahora se pone buena la cuestión Bailando de a seis 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 Atención, atención Tienen que seguir el paso Ahora Hombres con hombres 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 La loca La loca está la La loca está la Ahora Mujeres con mujeres La mujer es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y como dice, y la palma hacia arriba y sigue el cumbi, esto es Lalo y su banda. Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¿Cómo dices? Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¿Cómo dices? Vete olvidando de eso que hoy vengas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Saltando, saltando! El grito, el grito, el grito Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¿Cómo dices? Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¿Cómo dices? Me está olvidando de eso que hoy vengas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Las palmas de arriba! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Todo cantan! Dice Pero recuerda Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás ¡La mujer dice! Me está olvidando de eso que hoy vengas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! Y la vuelta, 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 la de punta a punta en el litoral de San Antonio, el grito de las mujeres vírgenes, no se escucha el grito de las mujeres vírgenes, el grito de las mujeres casadas vírgenes, que levanten la mano las mujeres que van a dormir solas esta noche, pobrecita, que levanten la mano las mujeres que van a dormir con el marido, pero igual que se durmieran solas, y no es chiste, y como dice Cupina, como dice, lado, suba, sigo los éxitos Cupina, saltando, 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 Eeeh, Eeeh, Eeeh… Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro hombre al motel Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí así que iré No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el motel ¡Y la palma hacia arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Dedo venido Que te he de olvidar Canta la mujer, a ver ¿Cuánto has querido? Yo te he superado Solo he herido Así me deja Sabiendo que mañana Te has conozco Al altar Llorarán, llorarán Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí así querer Y no podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y sigue la cumbia Arriba en la palma Arriba en la palma Arriba en la palma Saltando, saltando Saltando, saltando Y atención Todo el mundo con vida Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué manda en la casa? Primero Los hombres con voz de macho ¿Dónde están los hombres Con voz de macho? Solamente los hombres ¿Qué manda en la palma? ¿Qué manda en la palma? ¿Qué manda en la palma? Ahora saca el bojo Tu señora te dice Ahí quedaste Atención las mujeres ¿Quieren escuchar Como gritan las mujeres? Compadre Yo les voy a decir Atención las mujeres Son de la iglesia Ganaron las mujeres Nos vamos a reivindicar Quiero que los hombres Se desabrochen El botón de la camisa Compadre Eso que muestren Todo el pecho Vamos, desabrochenle Mijita, eso Sáquenle la ropa Al tiro nomás Haga el amor Aquí en la calle Esa onda Oye No se chiste Oye, ¿qué está haciendo? No, no, no Diga cabros chicos Mirando Capaz que te enseñen Y dice Atención los hombres E-o, e-o, e-o Siga Ay, ¿qué te creo? Las mujeres E-o, e-o, e-o Muy bien Creo que ahora ganaron Los hombres Pero les vamos a dar La última oportunidad A las mujeres Quiero que gritan Quiero que griten Como cuando están Haciendo el amor Atención las mujeres E-o, e-o, e-o E-o, e-o, ah No se escucha No se escucha ¿Por qué no te vemos? Y la palma de arriba Saltando 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 Y la vuelta Tómala de la cintura Tómala de la cintura Tómala de la cintura Y aprieta 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 Esto es Se mueve todo Este es el baile De tu canazo Muevanse todo Muevanse todo Muevanse todo Y levante los brazos Para, para, para No, no, no Levante los brazos Compadre, compadre No lo levantes Se llevas adelante ¿O no? Ah, sí, sí, sí Con este ritmo Se mueve todo Este es el baile De tu canazo Con este ritmo Se mueve todo Este es el baile De tu canazo Muevanse todo Muevanse todo Muevanse todo Y levante Levante el brazo Y ahora todos Bailan así Bailemos con el tuca Bailemos con el nazo Bailemos con el tuca Tuca, 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 nazo Bailemos con el tuca Bailemos con el nazo Bailemos con el tuca, tuca Échale valiente, Alfonso Desde California, Miami Desde México Alfonso Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado En tu canazo En tu canazo A todo el mundo Este bailando el dañador Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muévanse todo Muévanse todo Muévanse todo Muévanse todo Y levante el orazo Y ahora todos Bailan así A los chora, compita Bailemos con el tuca Bailemos con el lazo Bailemos con el tuca Tuca, 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 nazo Bailemos con el tuca, 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 nazo Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Hey, 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 hey El grito, el grito, el grito Con este ritmo Se mueve todo Este es el baile del tuca, nazo Con este ritmo Se mueve todo Este es el baile del tuca, nazo Muévanse todo Muévanse todo Muévanse todo Y levátenlo Levátenlo, brazo Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo Se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muévanse todo Muévanse todo Muévanse todo Y levátenlo, brazo Levátenlo, brazo Y ahora todos Bailan así Bailemos con el tuca Bailemos con el lazo Bailemos con el tuca Tuca, 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 nazo Bailemos con el tuca Bailemos con el tuca Acelera, acelera, acelera Bailemos con el tuca Bailemos con el lazo Bailemos con el tucca, 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 tuc Gracias por ver el video.